Esperar a que la vida nos trate bien porque somos buenas personas es como que un toro no te ataque porque sos guetariano. Para mí las relaciones son como un trato, ¿entendés? Hay buenos tratos y hay malos tratos. Cuando una persona quiere a alguien sin decirlo, ya hay un trato. Yo te voy a tratar bien porque vos me vas a tratar bien. Pero si yo maltrato a alguien, ¿qué puedo esperar a cambio? Cuando una persona maltrata a los demás, en realidad se está tratando mal a sí mismo. O sea, se te vuelve en contra. La piña que vos daste lastima a vos. Es un problema ético. Tratar a los demás como queremos que nos traten. Si yo maltrato, recibo un maltrato. Pero cuando tratamos bien a los demás y nos vuelve maltrato, pensamos, ¿qué hice yo para que me traten así? Y la respuesta es nada. No hicimos nada. Simplemente nos topamos con alguien que, tratándonos mal en realidad, se maltrata a sí mismo. La solución no es más maltrato. Si un trato se vuelve malo, bueno, hay que hacer otro. Hay que hacer tratos nuevos, negociar. ¿Entendés? Hay que buscarle la vuelta, porque los buenos tratos son la única manera de quererse bien.